¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper y bueno, voy a continuar con la habitación gamer y quiero decirles que leí sus comentarios con opiniones encontradas sobre el verde pero a mi la verdad es que me gustó muchísimo la combinación no sé por qué, últimamente yo creo que desde que empecé esta casa tengo una obsesión con el gris, con el verde y con el rosa o sea, esos tres me están encantando demasiado también muchísimas gracias por todo el amor que le dieron al videito pasado y espero que les esté gustando esta serie me estaban diciendo que faltaba decoración, que faltan muchas cosas tranqui, todavía no terminamos aquí se me acaba de ocurrir algo, quiero que sepan que yo entro a House Flipper que con... o sea, literalmente nada no tengo una idea específica de lo que voy a hacer todo se me va ocurriendo al instante y me gustó este mueblecito que está chiquito para ponerlo aquí pero ahora que lo veo siento que está demasiado chiquito oh, a ver espérense, espérense, espérense espérense, y si cambio ese por este ah, este es el que estorbaba, ¿no? un poquitín vale, esto lo voy a quitar voy a poner este como estaba y aquí voy a colocar unas bocinas porque me gusta mucho a ver, espérenme necesito... aquí quiero colocar una... consola bueno, una columna de altavoces también porque... why not esta voy a poner esta columna de altavoces también por aquí y voy a colocar ¿dónde está la...? no, esto es DVD hay una consola pero no la encuentro ahora mismo a ver, dispositivos router, consola esta, esta... no, esta me gusta más sí, esta me gusta más y esta la voy a colocar aquí perfectísimo ahora, sólo me falta el control que lo voy a colocar igual aquí y... yo creo que para este lado ya no faltaría nada más bueno, puedo poner una plantita a ver... eh... decoración hmm... una plantita que sea alta a ver esta ay... no cabe pero sí cabe aquí la puedo poner así pero siento que está muy salida no la verdad es que te voy a colocar a ti ahí y... a ver, plantas creo que es más fácil buscarla por aquí no sé como cuál puede quedar bien esta puede quedar bien hasta chiquita bueno, no se ve mal pero quiero una por ejemplo así uy, sí cabe uy, sí espérate, espérate que sí cabe así ay, pero tapa un poco la tele ¿cómo ven? dejo esa o sea, quitando esta incluso esta la puedo poner aquí no, espérense se me ocurrió una mejor idea puedo poner la consola en la parte de abajo y la plantita aquí para decorar y así no estorba la bocina o puedo ponerlo al revés colocar este así y este por aquí para que no estorbe la consola con la bocina perfecto pues me está gustando como se está viendo ahora se me ocurrió una cosita muebles para poner ahí pero no sé si exista o sea, si este mueble fuera un poco más alto me gustaría pero no lo veo igual, gracias por todas sus ideas que me han estado dejando en los comentarios síganme dejando ideas yo la verdad es que adoro leer sus comentarios con ideas porque luego yo ay, no me gusta esto porque luego yo me hago bolas con todo lo que se me ocurre o sea no me vuelvo loca con la de ideas que tengo en mi cabecita vale esto no no sé no sé esta es chiquita ya habíamos dicho ¿verdad? a ver sí esta es chiquita tendría que colocar esta aquí no, no, no ya ya estaría fuera de lo que estoy buscando a ver esta es que esta no me gusta tanto no no hay lo que yo quiero oh podría poner este rosa gris no rosa pastel ay no me gusta no no me gusta porque porque si fuera más altito tal vez pero es que no encuentro lo que estoy buscando bueno igual si no lo busco en todo y lo busco específicamente en mesas podría ser no 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 es que quiero una mesa como con cajoncitos entonces no creo que esté aquí a ver en armarios acaso habrá algo aquí que sea como lo que yo este a ver este madera gris pues este es que no porque ese mueble es blanco no sé no me termina de gustar no me termina de convencer puedo poner este no ese no hay este en gris no la parte está muy clásico podría poner una cómoda o sea así tal cual como esta en madera gris algo así podría ser eso o no lo sé esta está chiquita o o o o o digo yo a ver en aparadores armarios armarios no 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 a ver en estanterías que hay no hay cosas tan bonitas a ver en escritorios si acaso no yo creo que podríamos dejar esta de aquí y ponerle alguna decoración ah también quería una alfombra pero a ver esta como es podría ser esta les gusta a mi no me gustó tanto a ver si no es esa cual otra podría ser podría ponerle a ver en alfombras ay no pensé que era diferente eso pero esta es muy larga no si esta es demasiado larga bueno pero esta podría quedar bien aquí esa podría o si me gusta como queda ahí o la no aquí no no si cabe si cabe o la puedo colocar aquí no no me gusta como se ve aquí me gusta más como se ve de este lado como en esta decoración y poner alguna otra chiquita ahí como esta rosa que había esta como esta de hecho de esta podría poner algunas unas cuantas pero no lo sé gris no es que creo que no les puedo cambiar de color a casi ninguna pero a ver esta vale si pero a verde feo ese verde no me gusta es que tengo dos opciones puedo dejar esta o colocar estas dos aquí déjenme quita tantito esta para aquí y colocar esta aquí o sea podría dejar estas dos o poner esta como estaba lo que pasa es que no puedo poner las dos ahora si pongo esta por aquí pues no sé hay algo que no me termina de gustar en fin aquí me faltaba poner también unos cuadros a ver si carga esto porque quiero terminar de decorar ya esta zona necesito ay este me encanta a ver si puedo poner este por aquí ay no sé por qué lo cerré a ver por ejemplo puedo poner esta que también me gusta pero un poco más grande y esta más para acá aquí aquí y aquí y aquí puedo poner alguna repisa a ver volver volver repi repisa no como están están a ver así está este pero este está muy grande para ahí o están estas esta también podría oh espérenme 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 uy nada más que siento que se pierde un poco con la ¿cuál les gusta más el gris o el blanco es que puedo se me ocurre ponerla a dos desnivel o puedo ponerla también aquí o sea pasar a ver este por aquí y ponerle alguna decoración esto lo elimino y este lo puedo poner yo que sé por ejemplo aquí no aquí no si te quedas mucho aquí no me gusta no lo sé no lo sé igual podría vender bueno así no me desagrada del todo y puedo poner ahí alguna velita y alguna plantita a ver primero pues ya estoy aquí ah no todavía no lo abro ok decoración puedo poner esta plantita aquí y puedo poner el bowl este no sé me gusta me gusta mucho ese bowl para decorar me me gusta como quedó ahí me gustó bastante ahora puedo poner ah sí también iba a poner a ver en plantas tengo el cactus que lo quiero poner aquí quiero colocar plantita esta es chiquita verdad si esta es chiquita no chiquita no chiquita no la quiero quiero grande esta es grandecita ay pero esta no me gusta no 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 esa no me gustó para nada esta es chiquita o es grande es chiquita es que ahora no encuentro lo que quiero me da mucho conflicto no encontrar lo que estoy buscando esta creo que también es grandecita podría colocar esta por aquí y ahí se me acaba de ocurrir algo lámparas de pie puedo colocar donde estas donde aquí estas puedo colocar esta como decoración si la prendo no va a iluminar nada y estas las voy a eliminar y voy a poner de este mismo de araña a ver de estas mismas porque me gusta no sé por qué me gustaron demasiado así que puedo colocar esto aquí y por aquí a ver si me gusta si me gusta no tanto pero si me gusta también me gustaría que añadieran las este como se llama la posibilidad de hacer nuestros propios retratos como los que se ponen los que vienen en marco para ponerlos encima de los muebles a ver en otros que más puedo poner ahí también alguien me dijo que pusiera un como se llama un este se me fue el nombre espérenme a que coordine ya me acordé un reloj se me hizo muy buena idea podemos intentarlo pero no sé me encanta pues puedo dejar este reloj ahí que les parece o sea es reloj porque aquí tiene el reloj pero también es decorativo y siento que queda bien que les parece dejamos el reloj ahí o ese lo quito porque igual puedo poner yo que sé un reloj como este lo puedo colocar aquí 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 el ciro sí para poder verla y decir oh ya es hora de ir a comer y que más pues creo que eso sería todo para esta habitación de hecho es que aquí me hace falta decoración vamos a ver que cuadritos le podemos poner aquí a los laditos le puedo poner cual será bueno yo creo que este lo puedo poner un poco más chico aquí 58 no 46 este lo puedo colocar aquí y del otro lado puedo colocar uno bonito a ver este y este lo puedo colocar aquí perfecto siento que uy pero queda como a desnivel si quedara más alto así que sea que a propósito me gusta más sí siento que sí le faltaba esa decoración ahora qué más pues nada más yo creo que ya ya habríamos terminado con esta parte que me gustó bastante cómo quedó a ver si me puedo agachar un segundo para que lo vean mejor así me gustó bastante cómo quedó aquí también le puedo agregar una alfombra pero siento que ya sería mucha alfombra igual podemos probarlo no perdemos nada comprobarlo más que dinero no esto no en paredes no en suelo en alfombras le puedo poner a ver esta beige franjas ay no ay no qué feo qué feo qué feo a ver este podría ponerle este verde ponerlo como a ver cómo se vería es que es otro tipo de verde y no me gusta tanto no no me gustó entonces cómo lo ven yo siento que no o sea sí podría poner una pero no esa a ver esta es que me causa conflicto no poder cambiarlo sea como yo quiero esta verde tampoco me gusta no no yo creo que sin alfombra porque no no me gusta ninguna de las que hay o sea me gusta esta y me gusta esta pero de esas ya no yo creo que aquí ya habríamos terminado sí sí de hecho puedo poner también un poco más de luces aquí y aquí podría poner un cuadro pero no lo sé en fin yo lo voy a ir dejando por aquí voy a dar ya por terminada esta habitación espero que les haya gustado mucho este videito si fue así denle like suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo y pues nada los quiero mucho bye adiós 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 Gracias por ver el video.